Instruye a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital. Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 477 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 477 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de centros de justicia para las mujeres. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias!